Muchos han afirmado a lo largo de la historia que estaba cerca el retorno de Cristo. Hoy también hay algunos que lo anuncian. ¿Tendrán razón? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Termina el año y continúa avanzando la cuenta atrás que comenzó el día que Jesucristo ascendió a los cielos. Allí prometió que volvería y hoy nos vamos a acercar a la Biblia para conocer más sobre su retorno. Vamos a hacerlo de la mano de Francisco Revert, el ex-pastor evangélico de la Iglesia Bautista Jesús vive en Alcalá de Henares. Y también estamos con Sara Revert, ella es economista y maestra de Biblia en la Iglesia. Bienvenidos. Gracias. Pues muy bienvenidos de nuevo, porque ya nos vimos hace unas semanas. Hablando del retorno de Cristo, que Él volverá a la Tierra, ¿de dónde nace esta idea? ¿Por qué creemos los cristianos que eso va a suceder? Lo creemos porque lo dice la Biblia, así lo cuenta. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que en ella pone es porque Dios así lo ha inspirado y es real. Entonces, en la Biblia menciona que Cristo volverá otra vez y como cristiano creemos que eso va a suceder. Está profetizado, está redactado en muchos textos de la Biblia y acontecerá. Algunos grupos religiosos incluso afirman que esto es algo que puede que ya sucediera en alguna etapa anterior y fue algo que sucedió en el cielo. Cuando la Biblia habla del retorno de Cristo, ¿habla de algo que podremos ver, que podrán los ojos palpar o será algo que sucederá así de una forma etérea? Pues sí, nos vamos a enterar en la tierra porque está redactado así, como se ha dicho en la Biblia, de que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo y hubo unos ángeles que le dijeron, aquellas personas que vieron a sus discípulos y otros, que así como lo habéis visto ir al cielo, volverá otra vez. Por tanto, todo ojo lo verá y va a ser así. El Señor Jesucristo volverá otra vez a este mundo, a la tierra. Incluso, aunque no se sabe el día y la hora en el que volverá, pero sí que la Biblia también nos enseña muchas señales que acontecerán y muchos hechos que podrán ser el inicio de esa cercanía de la venida del Señor. La Biblia afirma que todo ojo lo verá y eso es una afirmación categórica. Todo ojo lo verá es que todas las personas que estén vivas en ese momento lo van a ver, igual que lo vieron ascender a la acción. Es una afirmación. Acabamos de celebrar la Navidad, celebramos la llegada de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, y la verdad es que tengo curiosidad por saber si existen coincidencias entre esa primera llegada de Jesús y lo que consideramos la segunda venida de Cristo. Sí, las profecías bíblicas cumplidas y las que están por cumplir que aparecen en la Biblia afirman que esto va a ser así. Quiere decirse, si las profecías de su primera venida fueron, esperamos que las de su segunda también, porque las creemos. Por lo tanto, es una coincidencia de que estaba ya profetizado en la Biblia, en la palabra de Dios, que esto acontecería. Porque otra coincidencia es que Cristo en su día vino como salvador para quitar el pecado del mundo en sacrificio por sí mismo. Él mismo se sacrificó por darnos salvación, por limpiarnos el pecado. Y esta fue en su primera venida. Y también va a aparecer en su segunda venida, también en relación con el pecado, por la maldad que hay en el mundo, que habría en el mundo, es que este tiempo se acortará y aparecerá el Señor Jesús. Y bueno, hay muchos textos bíblicos y enseñanzas que indican que cuando celebramos la Santa Cena es porque lo hacemos en conmemoración del Señor Jesús hasta que Él vuelva, hasta que Él venga. Por lo tanto, sí. Y podemos encontrar en la Biblia también diferencias entre la primera y la segunda venida de Cristo. La principal diferencia, si nos referimos al tiempo, es que la primera venida ya se ha cumplido, ya Jesús vino, nació, murió, resucitó. Y la segunda venida es que todavía no ha llegado, entonces estamos esperando que suceda. Otra diferencia que podemos encontrar es que en la primera venida Cristo sufrió. Él vino, vino a morir por el pecado de las personas, Él derramó su sangre en la cruz, murió crucificado por nosotros. Y la segunda venida va a venir de una forma gloriosa, va a venir a rescatar a su iglesia, va a venir como un rey de reyes y señor de señores a triunfar y a demostrar su gloria y realmente que todo el mundo le conozca y todo el mundo vea que es el Salvador y es Dios. Es curioso, pero en las iglesias pasa algo que a mí me parece que pueden ser como distintas etapas, y a veces se habla mucho de la segunda venida y a otras veces no se habla nada. A mí me parece que en la actualidad se suele hablar poco, al menos en las iglesias que yo visito no se suele escuchar muchos mensajes acerca de la segunda venida en la actualidad. Y lo que me pregunto es, ¿en la Biblia aparece poco o aparece mucho esta referencia al retorno de Cristo? Pues aparece bastante. En la Biblia aparece bastante las enseñanzas en relación a la segunda venida de Cristo, ya que desde los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pues habla de ello. Cierto es que las enseñanzas que aparecen en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, claramente hablan acerca de esa venida de Cristo. Cierto es que podríamos introducir en este momento el explicar un poco los eventos que acontecen, porque va a haber acontecimientos en esa segunda venida. Va a haber resurrecciones, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que vivamos en esos días que seremos arrebatados juntamente, que nos encontraremos con el Señor en las nubes. Pero esa no es su segunda venida, esa es la venida por los santos. Lo segundo que va a acontecer cuando esto sea es el comienzo de una batalla o gran tribulación, que también menciona la Biblia, tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo. Es un periodo aproximado de siete años de gran guerra, donde hay un momento de mucha maldad y por esa maldad es que el Señor Jesús viene con sus santos en su segunda venida. Cierto es que lo que estoy explicando en este momento es objeto de varios pensamientos, yo creo, en lo que estoy contando. Es decir, yo creo que esto va a ser así, aunque otros pueden pensar de otra manera, porque puede haber como tres líneas de pensamiento relacionadas a esto. Pero lo cierto es que así lo describe la Biblia y así me lo creo. Ajá. Además de este tema de la segunda venida de Cristo, parece que ha generado ficción también, ¿no? Hay una serie de novelas tituladas Dejados atrás, que incluso han sido llevadas al cine en Estados Unidos, y hay una película titulada Como ladrón en la noche, también todo referente a lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué creéis que este tema genera esta inquietud en las artes escénicas? Pues sí, el futuro siempre da mucho juego y los guionistas se aprovechan de eso, ¿no? Entonces también el tema de la segunda venida de Dios, de Jesús, pues es un tema recurrente en muchas películas y lo hacen porque hay un interés, hay una expectación en su público, y aunque muchas veces no se ciñen 100% al mensaje bíblico, sino que lo transversan y lo adaptan a lo que es el propio guión y lo que su película puede llegar a ser más comercial, sí que en la Biblia también hay películas hechas con la certeza de que el mensaje de la segunda venida pues es claro, es real y es también recurrente en el cine. Sí, precisamente por ahí quiero yo ir, es decir, cómo diferenciamos la ficción de la realidad, ¿no? Y es verdad que sobre el tema de la escatología siempre ha habido mucho debate en las iglesias cristianas y que de hecho hay distintas escuelas de pensamiento, pero todavía, ¿qué hacemos para si vemos una película y decimos, bueno, ¿esto será verdad o no será verdad? ¿A dónde vamos? Yo creo que la forma de distinguir la realidad de la ficción es adentrarte en las enseñanzas bíblicas y conocer de primera mano la enseñanza bíblica. De esa manera, no lo que te cuente un libro de un autor cualquiera, sino el autor por excelencia, que es el Espíritu Santo, que fue el que dirigió estos 66 libros que forman el canon de la Biblia. Por tanto, ahí tenemos la enseñanza clara. Es verdad que hay ciertas películas que adornan sus argumentos, de alguna manera, una ficción, yo diría, exagerada, ¿no? De forma que, queriéndole dar o dar a entender un contexto bíblico, sin embargo, no lo es. Es una forma exagerada. Por tanto, la recomendación para distinguir la ficción de la realidad es adentrarnos en las enseñanzas bíblicas directamente. Estamos acabando un año y la verdad es que los primeros cristianos acuñaron la palabra maranata, que tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Qué significa esa palabra y qué puede significar para nosotros hoy? Pues se usaba como un saludo, un saludo con el significado de recordarse entre ellos que la segunda venida del Señor tenía que suceder, iba a suceder. Entonces, con esa palabra querían expresar esto. Ahora, ¿podemos terminar nuestro programa hoy diciendo maranata? Sí, ¿no? Pues maranata. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Maranata, Cristo viene. Nosotros terminamos, pero antes de despedirnos en este último programa del año, queremos dejaros una nueva pregunta en nuestro Facebook. Y es la siguiente. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir a Jesús cuando vuelva? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde, deja el comentario que desees también. Nos tenemos que marchar, pero no sin antes animaros a leer la Biblia. Por eso queremos regalarte este Evangelio de San Juan si todavía no lo tienes. Llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la campaña permanente de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Y el teléfono, repito, es el 91-743-4400. Atención todos los que formáis parte de nuestro Club de Amigos, porque en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado El triunfo del crucificado, escrito por el profesor Eric Sauer. Un libro que profundiza en la historia de la salvación relatada en el Nuevo Testamento, por gentileza de la librería evangélica Alfa y Omega de Barcelona. Únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Volvemos la semana que viene y el año que viene ya con un nuevo tema, Los viajes de Jesús. Será el primer capítulo de una serie que comenzamos con el nuevo año. Os esperamos. Muchas gracias por vuestra fidelidad y acompañarnos durante este año. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. No tenía amor, pero llegaste a mí, amarme. Y ahora sé sentir, amor, te amo. Y en el libro de mis manos estás tú, oh, 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 para darme más de lo que el mundo pueda. Para hacerme descubrir lo que hay en ti, para darme más que el alma y más de lo que yo pensé. Amor, amor, te llamas tú. Amor, te llamas tú. Cuando estás conmigo, aquí en mi mundo todo está muy bien. Toma mi vida cuando quieras y cálmame. Es que, es que, es que tu amor me da paz. Siento algo tan perfecto aquí en mi corazón. Solo tú tienes lo que quiero, tú eres mi razón. Contigo puedo luchar para darme más que el alma y más de lo que yo pensé. Amor, amor, te llamas tú. Y estoy aquí, quiero descubrir ese mundo que me brindarás. Ya que tú me tienes la vida, voy de tu mano. Me cuidas mis pasos, que de tus brazos nunca caigo. Porque no hay amor, como vas tú. No tenía amor, pero llegaste a mí. Amarme, y ahora sé sentir.